Y pienso que vamos saliendo, vamos bien. En efecto, no sé si puedas poner lo que sacó una revista inglesa, que no es simpatizante de nosotros, sobre el manejo económico. Estamos en sexto lugar en el mundo en desempeño económico, así terminó el año. Entonces, vamos bien hacia adelante. El 23 tiene que ser mejor, mucho mejor, porque ya traemos impulso y en política cuenta mucho el impulso y no perder el impulso. Entonces, vamos a seguir creciendo. ¿Y dará tiempo para que México en 20 meses se convierta en defensa económica? Ya somos una de las mejores economías del mundo y además de las más atractivas para invertir en el futuro. México está en la lista de los países con más ventajas para invertir, así estamos. en la lista de los países con más ventajas. Es como el sexto lugar, pero arriba de Canadá, de Japón, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Suiza, de Inglaterra y de otros países. Gracias. Gracias.